Bueno, el próximo domingo tenemos un comité federal que a mí me parece fundamental y muy importante para el conjunto del socialismo español porque tenemos que decidir cuál es la posición de voto en una posible investidura nueva de Mariano Rajoy. Nosotros vamos a defender lo que defendimos ya en diciembre y la posición que adoptamos por unanimidad el conjunto del socialismo español en el mismo comité federal, que es votar no a Rajoy y votar no a cualquier gobierno del Partido Popular porque en primer lugar yo no he encontrado ninguna razón nueva desde diciembre hasta hoy que me haga cambiar de criterio. Y por otro lado también, bueno, abordo ese comité federal también con una cierta curiosidad por escuchar a todos esos compañeros y compañeras que admitieron por unanimidad y votaron por unanimidad el no a Mariano Rajoy, el no al Partido Popular y sin embargo, bueno, en estos últimos meses hemos escuchado fuera del comité federal algunas voces siempre indirectamente que abogaban por la abstención. Bueno, quiero escuchar sus razones, quiero ver cómo lo explican, cómo lo razonen y qué ventajas ven a eso. Nosotros desde luego esperamos apostar por el no y esperamos también, a pesar de que parece que va a estar difícil, que no sea la mayoría en ese comité federal. ¿Habría que haber rompido que el partido se quede destacar en las elecciones de votar en frente? Bueno, yo en principio lo que creo es que primero tenemos que abordar el comité federal, cada uno que defienda sus posiciones, la posición de los socialistas vascos viene fijada por una unanimidad en el comité nacional que tuve ocasión de tener hace una semana y viene fijada también por una ejecutiva que tuve esta misma semana, el lunes, donde por unanimidad todos los que nos sentamos en esa comisión ejecutiva de Euskadi decidimos también mantener la posición del no a Mariano Rajoy y el no al Partido Popular. El Partido Socialista Catalán es un partido asociado desde hace muchísimos años al PSOE, pero de todas formas, el cómo se vote o cómo se materialice la decisión que tome el comité federal y me niego todavía, como se pueden entender ustedes, me niego a pensar que el próximo domingo los socialistas vamos a decidir abstenernos. Es decir, los socialistas vascos acataremos, como siempre hemos hecho, las decisiones que se adopten en los órganos de dirección del partido, pero al mismo tiempo yo entenderá usted que intelectualmente y políticamente a mí me cuesta creer que los socialistas, con antelación, podamos pensar que nos vamos a abstener a un gobierno de Mariano Rajoy. Así que el resto será algo que habrá que decidir después. En cualquier caso, la gestión del Parlamento corresponde, entiendo, a la dirección del grupo parlamentario. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 en el pensamiento posible de la. Baina, ahorita, esan behar dut aldergis socialista gara, aldergis socialistaaren parte gara eta beti onartuko dut dugu beti egin dugu eta beti egin godu. Ezen zonen aldeko, jarrera bateratua edo edo emakudu zuen, edo emakudu zuen? Bueno, bateratua edo es bateratua parte katuta, eta alternatibaren ideia. Guk alderdi alternatibo bat gara, alternatiba politiko bat ordezkatzen dugu eta alternatiba politiko hori mantendu behar dugu itxaropena mantentzia baitere Espainiako diritarren artean. Si, senyora, mentira. Eher mantu bine una reunión gora el PNV, una reunión que calificaron de productiva ¿Creen que pueden llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Bosco? Bueno, estamos al inicio. Yo lo que puedo trasladarles es lo que ya trasladamos ayer. Que la reunión fue buena, fue positiva, fue productiva y esperamos que las próximas reuniones sigan en ese sentido. Pero, en fin, estarán, comprenderán que yo quiero ser cautelosa y prudente, ¿no? Estamos al inicio, ayer fue la primera reunión. Al menos parece que hay mimbres para llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo que comprobaron ayer. Bueno, fue una primera reunión donde hicimos una apuesta en común de documentos, de temas, de materias... Bueno, esperemos que haya mimbres, sí. Pero ya no hubo algo, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cuál es repetido? Bueno, ¿cuál es un punto de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el punto de acuerdo? Bueno, ¿y opinas, al respecto de cualquier manera? la gente, que no se ha ido a la historia de la época, pero ahora mismo es algo que tiene que ser una conclusión. Es un poco más grande, espero que es un poco más grande. Y si nosotras, 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 nosotras. ¿Para que ahora mismo nosotras, nosotras? ¿Por qué ahora mismo? ¿Hombre, nico usted de dote eguteguía beharrezko azela, ¿eh? Azken finean, suke pausoak en gaur, así da, lege bintzernan martxan ipintzen, eta, bueno, gobernu bat behar da, ¿eh? Digo, bueno, saiatseko akordioak billatzen, suke egutegi zinko bateki lan egin behar duzu, eta lan, egin, aldi berean. Según lo que, supe de los posibilidades, ¿qué emozco de la edatza de la cultura? ¿Horan eparren suezkana? No lo sé, no soy Pedro Sánchez. Es una decisión que corresponde solo a Pedro Sánchez.